Centros comerciales en toda el área metropolitana de Monterrey siguen abarrotados, hoy termina el Buen Fin. En el último día del Buen Fin, las compras continuaron para los regios, desde temprana hora de estelpreciar gente caminando en el centro comercial Morelos, en el centro de Monterrey. Al ser un día de azueto, la avenida Juárez presentó poca carga vehicular, a pesar de que uno de los carriles de cada dirección fuera utilizado como banqueta móvil. Aunque algunos pensaron que este día habría menos gente por ser el último día de ofertas, esto no fue así. Uy, había menos fila, ¿cómo viste? No, estaba bien lleno. ¿Todavía estaba lleno? ¿Y los artículos, si todavía encontraste lo que buscabas? Sí, sí, temprano, antes de que se acabe. ¿Qué fue lo que estaba buscando usted? Ropa, pantalones, playeras. Y en este puente también encontramos a gente foránea que se encontraba de visita en la ciudad y quienes no pudieron resistirse a las ofertas del Buen Fin. ¿Qué compró? Unos zapatos. ¿Nada más? Nada más, hasta ahorita. ¿El último día del Buen Fin y cómo ves las tiendas? ¿Con mucha gente? Sí, bastante gente. ¿Todas? Es que en realidad no veníamos para eso, veníamos para lo de la competencia. De esta forma vivieron algunos el día de azueto, donde las bajas temperaturas no les impidieron salir de compras y disfrutar de la compañía de su familia. Con imágenes de Edgar Aguirre, Alice Vera, Noticieros Televisa.